Señores, qué programazo de madre ayer. Sí, muy bueno. Todo ha sido en las calles hablando con relación a ese programa de las madres que se realizó anoche aquí en Buena Noche, un programa especial. Saben que el próximo domingo la República Dominicana celebra el Día de las Madres. Hay otros países que lo celebran el segundo domingo, pero aquí en República Dominicana se celebra el último domingo del mes de mayo. Por tal motivo, felicitar a todas las madres dominicanas que están allá en Estados Unidos, las que están en Puerto Rico, las que están en el mundo, las que están aquí en República Dominicana en este próximo domingo en el Día de las Madres aquí en República Dominicana. Yo me atrevo a decir que el domingo es el día más importante de todo el año. Definitivamente. Porque las madres, el ser naciente que da vida, el único, porque los hombres no damos vida, el ser naciente que aún despegándose de sus hijos sigue siendo madre, sobre cualquier circunstancia de enfermedad, situación social, lo que sea, la madre siempre está. De nuestra parte, principalmente a la madre de todos ustedes. Estuvieron aquí anoche. Sí, pero también doña Loli. También. Faltó, faltó. No, no, no. Es la madre de todos nosotros incluyendo la mía, así que felicidades. Dios me la bendiga y me la llene de muchas saludas. Anoche lo celebramos con mariachi incluido. De todo. Un trío también. Claro, una producción que se botó por la ventana y en base a eso, Nicole, definitivamente el tema tiene que ver con eso esta noche. Hablando de madres, yo quiero saber si ustedes, chicos, ¿verdad? Ya le compraron su regalo a su mami. Hay un problema. Bueno, tú sabes que los regalos... Porque está como tarde. Tú sabes que los regalos, mucha gente no le gusta decir con relación a eso los regalos. Porque como que tiene esa emoción. La mía dice lo que quiere. La mía dice, oye, no tengas tanto dinero en balde, yo quiero tal cosa. Y yo debo decir que de todo el equipo hay uno de nosotros, te robaron el puesto en esta ocasión. Sí. Y a Carlos, a la hora de regalar, es muy espléndido y creativo. Ahora bien, Pedro, no es tan creativo, pero los regalos que da, señores, son interesantes. Para muestra un botón, sí, el dinero, pero Pedro lo hace de una forma diferente. Él lleva varias opciones y le da la posibilidad de que ella escoja uno solo. Entonces, son regalos que me gustan. Yo cumplo año próximamente. Si tú quieres sorprenderme de esa manera, no hay problema. La semana que viene, yo estoy regalándole así a los amigos. Ay, ay, ay. ¿Vos, entonces, cuál es el tema de esta noche? Sí, mira, justamente anoche celebramos el Día de las Madres. Tuvimos un programa súper especial. Y hoy vamos a seguir hablando de las madres porque es el ser más especial. El ser más importante de nosotros los seres humanos. ¿Por qué ella se lo merece? Vamos a conversar con el público, a poner los teléfonos ahí en pantalla y preguntar, conversar con ellos para ver si tienen ese regalito especial para mamá. Mira, hablando de regalos, lo que yo no entiendo es el por qué a las madres hay que regalarle un juego de bajita. No, ya no. Son los años 80. Son los años 80. Un juego de tazas. No, hermano. Usted va a las tiendas y lo primero que usted encuentra es que le ponen como para romperle los ojos son esas cosas que he mencionado. Mamá. En las tiendas del teléfono están los iPhone 13, por ejemplo, los más baratos. Tú vas a pasar por la agencia de los vehículos y ves los moños de los vehículos, los moños de regalos. Pero, ¿tú sabes quiénes hacen su agosto con relación a eso? ¿Quién? Las tiendas de electrodomésticos. También. Porque venden que una lavadora, que una nevera, que una estufa y por ahí las rosas, los viveros, las floriterías. Orgirias. Para el que no sabe moverse, porque usted va a la 30 de marzo, el cementerio de la 30 de marzo y consigue las mismas flores. Sí. Correcto. No, porque hay un tabú que creen que son de muertos las flores. No, no, no. Pero mira qué pasa. No, claro que no. En base a los regalos de los electrodomésticos para las madres, tiene que ver de manera directa también con el desarrollo y la evolución del tiempo. Antes se consideraba de que la mujer estaba diseñada única y exclusivamente para estar en la casa, para hacer los oficios y todo lo demás y lo que conlleva ser una mamá de casa. Y eso ha cambiado a través del tiempo. Ya la mujer se ha dado cuenta que puede desempeñar cualquier rol en la sociedad y que no necesariamente está diseñada y que viene al mundo a procrear, a traer hijos, a estar en la casa limpiando y todos los demás. Entonces, vamos nosotros como buenos compañeros y como buenos anfitriones de Buena Noche a dar alguna sugerencia para que ustedes, si no tienen idea, cojan apunte, tomen nota para ver cuáles son los regalos más interesantes. Y Nicole va a dar la primera sugerencia. Bueno, yo antes de dar mi primera sugerencia, yo quiero conversar con la gente. Hola, hola, ¿cómo estás? Hola, tenemos una llamadita. Bueno, chicos, es importante, en esa misma línea que mencionas antes, los regalos eran para la casa, ni siquiera era para el disfrute de mamá. Y lo que se ha hecho en esta ocasión es que las madres piden vacaciones, piden vacaciones, piden arreglitos en el cuerpo y unos cariñitos especiales. ¿Unos arreglitos? Claro, unos arreglitos. No, el botox, que las arrugas. Espérate, yo quiero que me lo diga la gente. Hola, hola. Buena noche. Hola, ¿con quién conversamos? Siguiendo con la línea de Alberto, que estaba loco por decirlo, es verdad, ya el tiempo no está para que la mujer esté haciendo, mujer de qué hacer es, de la casa, de que usted se levante y ya el desayuno está hecho, pero eso no significa que tampoco no sepan cocinar, porque dos o tres, que no, que ya no estamos en eso, pero cuando tú la mandas a hacer un locrio de tres carnes, se vuelve un tollo, un azopado grande o un salcocho grande, se vuelve un tollo, ¿eh? Pero si un locrio de una carne no. Atención, claro que no, tal vez en la pega. De una sí. Atención a las mujeres que siguen friendo los huevos con aceite, eso no se usa, hay un sartén especial ya. Antiadherente. Pero tenemos una llamadita. Hola tú, hola tú. Hola, hola, buena noche. ¿Con quién conversamos? Ay, las llamaditas hoy están. Están saturadas. Saturadas. La gente está planificando, Giancarlos y chicos, ¿qué va a regalar? Ahora, tú, que eres pléndito y puse de ejemplo ahorita, que tú vas a regalarle a tu madre, que de hecho quiero enviarle un beso, la mamá de Giancarlos, es una ternura. Minerva. Tan bella. Y nos dijo que nos va a preparar una comida en la casa de Gian. Oh, sí. A todo el equipo. Oh, sí. ¿Tú no sabías? No, yo no sabía. A vos te enteraste ahora. Ah, bueno, me enteré ahora. Mira, con relación a eso, los regalos, yo entiendo de que si tú regalas, por ejemplo, una lavadora, ese regalo no es para las madres. ¿Para la casa? Porque para la casa. Pero comercialmente, a que esas grandes tiendas ponen esas ofertas, que es un 20% con 25 de descuento, la gente aprovecha esos electrodomésticos, una licuadora, para comprarla y regalársela a mamá. ¿Tú sabes lo que me dijo Solangi? Ajá. Alberto, ¿qué usted le va a regalar a su madre? Sí, le iba a preguntar. Voy a utilizar y voy a imitar a gran parte del pueblo dominicano y voy a hacer un monólogo. El cariño, el respeto y mi comportamiento es el mejor regalo que le puedo dar a mi madre. Te amo, mami. La llamada. ¡Ay, ahí la tenemos! ¡Ahora sí! Hola, hola, buena noche. Es mentira, mami, ¿sabes? Porque lo voy a regalar, claro. Hola. Buenas noches. Está en el aire. Debe de bajar el volumen del televisor y así conectar con nosotros. ¿Listo? Ahora sí. Hola. Se cayó, decía yo, hay madres que exigen Nicole y dicen lo que quieren. ¿Tu mamá lo da? Mi madre así. Y conozco, mamá me dice, no me estén regalando, que lo que yo quiero es esto. Entonces ella me ha tirado bajito. ¿Qué tú le regalaste el año pasado? Airpods, el buen juego de teléfono. Hay Pandora. Aprobar. No, ese fue el día del cumpleaños. ¿Y este año tú vas a ser de la misma forma creativo? Una Roscoe. Si ella dijo, yo quiero Pandora Roscoe y con los Charms. Pero tú vas a ser creativo, tú vas a ser creativo como usualmente lo haces, varias opciones. Sí, viene algo chulo, mi mamá se lo merece. Hay personas que no les gusta que les regalen ni electrodomésticos, ni plantas, que les regalen dinero en efectivo. Hay muchas que prefieren que les regalen un sobre con dinero. Pero si usted lo va a hacer, si usted va a gastar mil o dos mil pesos. Sobre amarillo. Es así. Saludos, buenas. Hola, ¿cómo está? Hola, ¿cómo está? Bueno, escuchamos que la llamada está ahí, pero no se escucha. Sí, sí, parece que no se escucha. Está un poco complicado. Antes de ir a pausa, que casi, señores, el contenido de hoy está full y yo sé que ustedes se lo van a disfrutar, al igual que nosotros. Yo quiero aprovechar esta ocasión, como siempre, a través de esta plataforma que la ve a nivel mundial todo el mundo. Es para esos seres que no han tenido hijos de manera natural, pero tienen muchos hijos. Esas mujeres que, a pesar de que no han tenido el trabajo de parto, tienen muchísimos hijos en la calle a través de sus ayudas, a través de su cariño. Y como siempre resalto, el respeto. Si usted que me está viendo no tiene hijos de manera natural, pero sí tiene un vecinito que lo ayuda, un compañero que está con él, también usted merece un niño adoptado. También usted merece que le felicitemos, así que también felicidades para todos ustedes. Y desde ya estamos celebrando el mes más bonito, o uno de los más bonitos de todo el año. Mayo, el mes de las madres. Y mi cumpleaños. Hacemos una pausa comercial y ya regresamos. Gracias por ver el video.